Gracias, Gabriela. Bueno, agradecer la presencia de la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, realmente ha sido muy enriquecedora escucharla. Creo que hemos tenido todas la posibilidad de hacer llegar preguntas, son dudas, situaciones específicas que se querían plantear de los distintos territorios del país, porque acá estamos de distintos del norte, del este, del oeste, del sur, del centro, y también de los distintos espacios políticos, y creo que las respuestas fueron realmente amplias, fueron pormenorizadas, creo que el tiempo no permite tampoco avanzar en los detalles o dar respuesta, digamos, específica, pero estuvo, creo que, de acuerdo a las temáticas planteadas, las respuestas que tuvieron. Y teniendo en cuenta esto del dinamismo, ¿no?, que impera debido a la pandemia que atravesamos, que nos coloca en una situación de emergencia social, económica, sanitaria, así que estas decisiones, como bien lo decía la Secretaria Paula Español, que se van tomando en el día a día, pero que es interesante, cada uno de los ejes que fue abordando, que es esto de la protección a los sectores más vulnerables, digamos, a poder hacer ese control, la fiscalización, el trabajo coordinado, también coordinado con las distintas áreas de gobierno, que se ha desplegado incluso con temas que abarcan a otras áreas, y creo que ha sido muy, muy claro. También con respecto a lo que es el trabajo mancomunado que se viene haciendo de Nación, provincias y municipios, y que también hubo interrogantes, y también teniendo en cuenta lo que es, además de los consumidores, esta mirada sobre toda la cadena de abastecimiento y de sostener, ¿no?, también a las pymes, y con este programa de Ahora 12, que también hubo preguntas, y de para no frenar la economía, ¿no?, y esto que es tan importante que dijo esta mirada, de decir, ojalá que en diciembre no estemos nosotros hablando de esto, sino que podamos estar hablando de precios cuidados, me parece excelente, y que sea garantizado y se trabaja para garantizar el abastecimiento y que el precio sea el que tiene que ser. Creo que esto es muy importante para todos los argentinos y argentinas, y que se está asegurando un acceso a todos los productos. Como, digamos, conclusión, o sea, los acontecimientos, digamos, que nosotros estamos viviendo en este tiempo de pandemia, nos hacen pensar que tenemos que tomar conciencia de esa dependencia que tenemos unos de otros, ¿no?, y que es necesario y muy importante que podamos trabajar todos juntos con una participación ciudadana, ¿eh? Así que muchísimas gracias a todos los diputados, muchísimas gracias, Gabriela, a todo el equipo de la Cámara, a todos los diputados que hicieron la expresión y los que acercaron las preguntas, ¿verdad? Y también quería saludar a uno de los diputados que está hoy presente, que cumpleaños, el diputado de La Pampa, Ariel, que nunca me recuerdo, Raúl Schoenberger. Así que estamos ya prácticamente cerrando este encuentro. La verdad que muchas gracias, ¿eh? Así que cedo la palabra ahora, que hace, digamos, el cierre la presidenta de la Comisión de Comercio.